Sobeida Picado es la creadora de Tutu Boutique, un emprendimiento que ofrece desde hace seis años accesorios temáticos para las celebraciones de los cumpleaños de niñas. Siete años atrás, Sobeida y su esposo trabajaban en Guatemala, ofreciendo productos para clubes nocturnos. Un incidente violento ocasionó que ambos dejaran su negocio y vendieran sus pertenencias para regresar a Nicaragua y empezar de cero. Los pedidos de estos pequeños detalles en universidades y colegios impulsaron a esta pequeña empresaria a diversificar sus productos y decide crear Tutus para cumpleañeras y ofrecerlos a través de las redes sociales. Yo empiezo a hacer Tutu y mi primer Tutu recuerdo que lo hice con mucho temor de que la clienta no quedara satisfecha porque era una jueza, una clienta que para mí yo tenía que darle un superservicio a esta persona porque estaba depositando su confianza en mi trabajo sin conocerlo. La visión en sí de Tutu Boutique que ya se convierte en Tutu Boutique es una tienda porque mire, es una tienda en la cual para mí, mi visión y ahora pues la de mi socia es que las mamás cuando entren a esa tienda con su niña nos salga con las manos vacías porque vamos a tener productos desde accesorios para las niñas de uso diario. Y es que pronto tendrá una tienda en físico donde las madres de familia podrán adquirir todos estos productos personalizados que durante todo este tiempo ha elaborado sola. Sin embargo, ahora cuenta con una socia y el respaldo de su esposo. Su socia le ha ofrecido además de capital para dar un impulso al emprendimiento, apoyarla con la administración del negocio. Todo lo que es administración, todo lo que ella se encarga de eso. Yo soy la artesana y ella es la administradora. Mientras que su esposo da forma a la madera de fibran para centros de mesa, nombres y dulceros para las celebraciones. Su meta a largo plazo es compartir estos conocimientos en parte empíricos con otras mujeres para que ellas también tengan esa herramienta de trabajo. De esta pequeña empresa vive Sobeida y su familia. Pronto materializará su sueño de una tienda en físico que según sus metas será la primera de muchas. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!